Gracias por continuar en sintonía, los casos de dengue y enfermedades respiratorias siguen abarrotando las emergencias del hospital Robert Reed Cabral. El centro ha mostrado una baja mínima en los casos de dengue con 29 ingresados, 8 de los cuales son de gravedad. El director del centro llamó a la ciudadanía a tener precaución en esta temporada de frío para evitar las enfermedades epidemiológicas. Esto es mantener bien abrigados a los niños, la higiene es sumamente importante, mantener la mano siempre limpia y evitar el contacto con otros que estén asfixiados del virus gripal. Mientras que el Ministerio de Salud informó que ya está preparando un programa de prevención para el próximo año a fin de impedir que el dengue y otras epidemias se propaguen en el país. La ministra de Salud de Altagracia Guzmán criticó el sistema de salud dominicano al asegurar que se ha caracterizado por la alta concentración de funciones, poca eficiencia y pobres resultados a nivel público, así como una pobre regulación y seguimiento. Wendy Hill nos cuenta esta y otras informaciones que hizo la funcionaria. Los fuertes cuestionamientos en que se ha visto bombardeado el sistema de salud no se detiene. Ahora es la propia ministra que reconoce los fallos que existen en materia de servicios. La funcionaria, al pronunciar el discurso central de la inauguración del edificio que aloja al Servicio Nacional de Salud, destacó la importancia de que en lo adelante, a través de la ley aprobada, en julio de este año, se separen las funciones de financiamiento, regulación y provisión. Entiende de esta forma el ministerio no sería juez y parte. Compraba y pagaba, nombraba y pedía cuentas, o sea que ya esto comienza a ser cosas del pasado. En ese sentido, Guzmán Marcelino aseguró que el ministerio se concentrará en su rol de rector del sistema regulador y garante de la salud. Esta separación de funciones le permitirá al ministerio concentrarse en su rol de rectoría del sistema nacional de salud. Mientras que el doctor Ramón Alvarado, director del sistema nacional de salud, garantizó que con este edificio valorado en 16 millones de pesos, se le brindará un nuevo modelo de atención a la ciudadanía. Fortaleciendo la atención primaria, la salud materno-infantil, el suministro de medicamentos e insumos, el abasto de sangre y derivado, la emergencia y urgencia, entre otros. El sistema nacional de salud comenzará a funcionar a partir de enero y gestionará los servicios a través de la red única conformada por todos los hospitales públicos. Vendigil Noticias, Telemicro. Hoy en Las Económicas, el ministro de Agricultura Ángel Esteves señala que la calidad de los productos cárnicos y lácteos del país es la garantía para el crecimiento económico de las naciones y el desarrollo de la ganadería. Ana Hinoa nos cuenta sobre esta y otras noticias en el resumen económico de hoy. Al finalizar la reunión internacional de delegados para el desarrollo ganadero para América Latina y el Caribe, que es parte del Plan de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el ministro de Agricultura se refirió a la garantía de crecimiento que reflejaría el país con la calidad de sus productos, lo que le permitiría el mayor desarrollo al sector ganadero. A su vez, añadió que es fundamental la sanidad y la genética para el desarrollo de la ganadería, como también el enfoque de inversión y con ello brindar mayor asistencia a los productores. Las expectativas mantenidas por los diferentes centros comerciales ante el tan esperado Viernes Negro o Black Friday logra su cometido ante el incremento de más de 15 y 30 por ciento en sus ventas, ante la concurrencia de consumidores en busca de las ofertas que mantenían diferentes artículos del hogar. Señalan que, a diferencia de años anteriores, el incremento ha sido mayor, por lo que entienden, se dinamizó la economía en gran cantidad, esperando además se mantenga el flujo de clientes en esta temporada navideña. La Federación Panamericana de Lechería señala que América Latina es una de las regiones del mundo con mayor potencial para la producción, pero que aún está por debajo del mínimo recomendado. Indica que lo recomendado en el consumo mínimo es de 150 litros de leche por habitantes por año, pero solo en la región de Uruguay, Argentina, Costa Rica y Brasil se cumple con esta recomendación, mientras que en República Dominicana el consumo se estima es de apenas 85 litros por habitantes. Y siguen cayendo los crudos del petróleo abriendo este lunes el petróleo intermedio de Texas con baja de 0,33 por ciento para ofertarse en 41,64 dólares por barril en la bolsa mercantil de Nueva York, mientras que el crudo Brent pierde 0,21 por ciento para ofertarse en 44,81 dólares por barril en el intercontinental Chains de Londres. En el segmento económico, Ana y Noa, Noticias Telemicro. Nos vamos a la pausa, al regreso un hombre asesina a su concubina en la herradura Santiago. Más detalles del hecho en breve.